Hola a todos y bienvenidos a Choraventuras de Vergo. Continuamos con Smoovekin, el anarquista antisistema. Y allá va, ah, bueno, pero ya podemos hacer cositas por aquí, a ver, mapa, 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 uuuu, uuuu. ¿Qué hay aquí al norte? Porque aquí al norte hay cositas. Vamos a ver. 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 Ah. Cierto. Esto es un lazo. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Tercera bariposa Ahora solo falta... Bajar Tercera bariposa ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Según esto hay un árbol aquí. Ah, la amiga. Ah, pero la tengo yo. Texto incoherente. Perfecto. Vaya. 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 Bueno, las tenemos ahí. ¿Quiere vandalismo? ¿Quiere vandalismo? Yo le daré vandalismo. ¿Quiere vandalismo? Eh, sí. ¿Quiere vandalismo? ¿Quiere vandalismo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está sueldad? ¡Gracias! ¡Gracias! No te hablas, Mummintろ! ¡Suscríbete! No tengo cosas que hacer. ¡Gracias! 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 Y el teatro estaba a la izquierda. ¡Vale! Pero vamos a pasar toda la parte derecha del mapa. ¡Mmm! 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 ¡Empiendale fuego! ¡Mmm! 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 ¡Hé! ¡ work! ¡Respí recorded by Shetown! ¡Si os he aprendido todavía en la tumba! ¡Suscríbete al canal! ¡Maravilloso! Me he conseguido sin mis decisiones... ¡Sou-me meto! ¡Ah mira! ¡Las encuentro todas! ¡Perfecto! ¡Lengo de estas enganchadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! El plan ambicioso Bien, fiesta 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 Tampoco puedo correr. ¡La cualidad deeeeeeesss! ¡No es como un pie! ¡Nos vemos! ¡El겨úl la grito! ¡Foé un poco de grito! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Maravilloso. 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 Vale, eso es una cosa nueva. Maravilloso. 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 Música aunque la verdad preferiría encontrar la seta que me falta y sin embargo la ruta que me marca es por aquí para llegar a la casa esa así que nada, vamos a dejarla aquí por hoy, esto ha sido las chorras de aventuras de lácteos ha sido Smookin, el anarcosindicalista de turnos semanales que quiere erradicar a los niños del bosque así era, hasta la próxima, adiós